Dice Garela Aquellos días Recuerdo aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Todo era dicha, luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos han quedado Los acubiertos del polvo del olvido Todo el recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Todo era dicha, luz y alegría Pero el destino de tus brazos me arrancó Aquellos días que lejos han quedado Los acubiertos del polvo del olvido Todo el recuerdo de tu cariño Sigue latente y el dolor vive conmigo No te reprocho ni te culpo que hayas puesto Esa distancia que separa nuestras vidas Por el contrario te recuerdo dulcemente Por tanta dicha que me diste aquellos días Por tanta dicha que me diste aquellos días Esa le gustó a Pedro Gil, Carela Claro, claro, claro